Creo que lo único que resta a partir de ahora es... Bienvenido, Adrián Brópez. Gracias, muchas gracias. No, la ovación. Más ovación que la granata. La ovación es tremenda. Por ahí podría haber alguno que silbe, que no esté de acuerdo, por ejemplo. Claro, que te grite burro o una cosa así, claro. Y por ahí está bueno una contraposición. Nadie cree que el 100% está con vos. Y está haciendo mal las cosas. Y todos están de acuerdo con vos. Algo está haciendo mal. Alguno le tiene que doler algo. Alguno tiene que estar en contra, porque si no es imposible. Igual sigo agradeciendo la adhesión. ¿Cómo andan bien? Bien, todo tranquilo. Viernes y juega Unión. Viernes y juega Unión. Y en un partido, yo digo que trascendental. Ya estamos en la pasada mitad del campeonato. Faltan 13 fechas para terminar el torneo. Es decir que podemos hablar sobre concreto. Yo digo que cuando llegás a la mitad, ya vas transitando la segunda parte. Ya se terminó aquello. Bueno, esto recién empieza. No, no, ya está en el punto de inflexión. O sea, cualquiera se puede caer o cualquiera puede remontar, pero como estamos viendo en imágenes, Unión ha tenido hasta ahora un campeonato más que aceptable. Pero fíjense ustedes que a pesar de todos los inconvenientes en cuanto a que no produjo incorporaciones, a que esa disputa entre el técnico y los dirigentes derivó en malestar de la gente, de los integrantes del cuerpo técnico, el equipo sigue en los primeros lugares. Bajó futbolísticamente y consecuentemente también en números en las últimas fechas, después de aquella goleada en contra frente a Tigre, después de lo que no pudo ser triunfo como local frente a Riestra, otro empate de visitantes frente a Lanús. Es decir, que de los últimos nueve puntos el equipo perdió siete. Pero a pesar de esta circunstancia, si llega a ganar en la jornada de hoy va a quedar a un punto del puntero. Total. Quiere decir que está en la pelea. Y va a ser vital para la Copa. Y este partido, especialmente, va a ser fundamental para no solamente esa tabla del campeonato que dará un punto del puntero, sino que el rival es recontradirecto para las Copas. Directísimo. ¿Por qué? Porque los dos están clasificando a Copa Sudamericana. Porque el que está último clasificando para Copa Libertadores tiene 48. Es decir, un punto. Unión-Cigana quedaría a un punto. Godoy Cruz tiene 47. Está ahora a un punto. Es decir, que lo puede alcanzar a Godoy Cruz. Es decir, que un triunfo hoy lo deja a un punto de todo. De lo máximo. Es decir, de la lucha por el campeonato, que ya en la segunda parte se verá si Unión puede aguantar esa carga o no. Y de la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores, que para Unión sería casi como un campeonato porque nunca pudo clasificar a la Libertadores, inéditos. Hay menos plazas o menos posibilidades que en otros torneos. Es decir, que así está la gran posibilidad que tiene Unión. Y además de afianzar esa posición de equipo que está clasificando a la Sudamericana. Que yo digo, cuando hablamos de buenas campañas de los equipos de Santa Fe, por suerte, en los últimos tiempos, bueno, ahora Colón en la B, pero cuando están los dos en la A y hablamos de buenas campañas, por suerte, digo, los santafesinos nos hemos acostumbrado que una buena campaña tiene como piso la clasificación a la Copa Sudamericana. Sí, ya está. Como piso. Como piso. Porque vos fijate que en torneos en los cuales hay 24, 26 equipos, va variando, ¿no? Hubo 30, 28, hasta el undécimo clasifica a una Copa. Entonces vos decís, haciendo una campaña de mitad de tabla un poquito para arriba clasificas. Ya a esta altura no me vengan dirigentes mediocres del club que sea. Claro. Si estás en primera y decís, no, es un buen torneo si estás de la mitad de la tabla para arriba, no. Claro, claro. Fue un hecho impactante, inédito, allá cuando por la década del 90, hace 30 años atrás estamos hablando, Colón empezó a clasificar a distintos torneos internacionales, ¿no? Sudamericana, Conmebol, en ese momento Libertadores. Entonces parecía un logro impactante. Después ya nos fuimos acostumbrando con Colón. Unión también se metió en la pelea de clasificación a Copa Sudamericana y reiteró, hoy es el piso. Hoy si hablamos de una buena campaña tenemos que hablar de eso. Ya lo otro forma parte de lo que empieza a ser una suerte de chamullo. Dejá de chamullarme. No me chamullé con esto. Ah, pero saqué tres jugadores para la primera división. Ah, pero el equipo se afianzó en cuanto al colchón de puntos. Ah, pero... No, ya eso... Si vos no clasificás a una Copa Sudamericana vas a hacer una campaña mediocre. Es decir, de nivel medio para abajo. Hoy unión frente a Badoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza que ha bajado también su rendimiento en los últimos partidos. Como dice en la pantalla usted puede observar dice allí el sobreimpreso va a probar con tres cambios el Quiri González en relación al último equipo. Porque el Quiri González tiene una baja en el fondo que es importante como la de Paz la de Andrés Nicolás Paz el changuito que juega que juega de stopper por el sector derecho cuando Unión se queda parado con línea de tres que se cierra un poquito más y deja que venga el marcador de punta cuando Unión lo ataca ni juega con línea de cinco no va a poder jugar una cuestión que deberá mejorar Paz de su comportamiento porque llegó en menos del plazo que marca la ley a diez tarjetas amarillas que le da dos fechas de suspensión entonces digo es una cuestión que también los jugadores deben ir perfeccionando porque son dos fechas que le va a sentir Unión bueno el reemplazante va a ser Torren resulta que Torren no se recupera en la lesión está lesionado entonces va a ser Ludueña Juan Pablo Ludueña el que va a jugar en el lugar de Paz así para que los acompañantes sean tanto pardo como el mugre Corbala con los mismos marcadores volantes como Vargas y Pitón por un lado y por el otro en la mitad de la cancha va a haber otra variante por parte del Kili que es la salida después de bastante tiempo de Mosqueira un Mosqueira que vino de venía de menor a mayor que parecía que se afianzaba como volante central y después tuvo una lógica caída muchas veces explicable caída de pibes que tienen 19 años entonces vos decís son chicos de 19 años que vos decís che ¿qué le pasa? ¿por qué el rendimiento es irregular? ¿por qué no? porque son pibes que tienen que afianzarse en primera que tienen que tener una serie de partidos para decir bueno ahora sí ya está como titular hizo golazo claro el gol de más inolvidable de afuera Unión debe seguir siendo uno de los equipos de primera que tiene el promedio de edad más bajo sin duda sin duda porque Vargas también tiene 19 años algunos que parecen experimentados como Roldán tienen 23 años y bueno ingresa justamente Roldán en su lugar nosotros había escuchado la estadística Domina con 18 años tiene 50 partidos en primera mucho sí mucho esa es una fase importante de Unión el haber hecho surgir de divisiones inferiores jugadores que son una realidad porque algunos dicen entonces Mosqueira va a tener seguramente partidos en el banco va a levantarse tienen que afianzar como jugadores de primero estos pibes va a jugar Roldán es decir que Mauro Pitón que tiene un muy buen campeonato va a ocupar la posición de volante central y Roldán va a jugar por un lado y por el otro Simón Rivero y arriba primera vez que juegan juntos Roldán y Rivero sí como titular Roldán prácticamente no ha jugado entonces está cualquiera que cualquiera que lo acompañe va a ser la primera vez siempre ingresan al segundo tiempo Roldán es decir que puede digamos darle de alguna manera otro vuelo futbolístico otra otra tenencia de pelota y arriba no pudo contar con Orsini en el último partido como titular el técnico lo puso a Gamba Gamba también fue de mayor a menor empezó como el jugador que el delantero más importante de Unión en esta temporada y sin embargo ahora es suplente no rindió bien en contra de Lanús y va a volver Orsini la dupla de Orsini y Balboa que son dos centros delanteros que hace un tiempo atrás decíamos che pueden jugar juntos estos tipos sí pueden jugar juntos fue la mejor dupla de ataque que ha tenido Unión hasta ahora en lo que probó el Kini en el campeonato así que Orsini también retorna en lugar de Gamba formando la dupla con Balboa ¿cuál es la misión de Unión? no hay ganar realmente después los empates muchas veces dicen ¿te sirve un empate? yo siempre digo según las circunstancias si vos estás perdiendo 3 a 0 y lo empatás 3 a 3 sobre la hora vaya si no te sirve ahora si el partido no lo podés ganar y sos superior a tu rival y demás si no porque me sabe a poco este empate a priori digo en un empate normal no le sirve a Unión tendrá que ganar en condición de local hoy de local como seguramente estará la cancha llena con el clima que va a ser hoy es ganar y además Unión corre de abajo como decíamos tiene que descontar de puntos a Godoy Cruz así que es la gran oportunidad jugando en su propia casa Adrián muchísimas gracias a ustedes buena primavera día estudiante que pasen lindo lleno de flores y alegría y paz y amor